Música Doctor Benítez, tenemos algunos mitos sobre la hepatitis B que vamos a irlos desarrollando. Entre uno de ellos es, si yo tengo relaciones sexuales, no me contagio con hepatitis B. ¿Qué de verdad o mentira hay acerca de este mito? Bueno, la transmisión por vida sexual del virus de la hepatitis B es real, ya que se elimina por el semen y también por la secreción vaginal. Tenemos otro mito, dice, ¿la hepatitis B se contrae comiendo alimentos contaminados? No. La hepatitis B no ingresa a través de, por oro fecal, por transmisión oro fecal. El contagio de la hepatitis B y la hepatitis delta, que las dos están en coinfección o están juntas, solo se transmiten a través de sangre, líquidos corporales como son el semen, la secreción vaginal. También se puede transmitir por pequeñas heridas o abrasiones que tiene o por caídas de gotas de sangre en mucosas, como son el ojo, por el alto grado de infectividad que tiene el virus de la hepatitis B en comparación con el virus de la SIDA. Nuestra amiga Jocelyn Naranjo nos pregunta, quisiera saber si la hepatitis B no es controlada, ¿puede llegar a ser crónica? ¿Y qué hacemos ahí? Sí, mucho depende del desarrollo de una hepatitis crónica de la edad a la cual el paciente se infecta. Nosotros, pues, habíamos conversado hace un momento que existía una transmisión de la madre hacia el hijo, ¿no es verdad? Una transmisión vertical. Entonces, cuando un lactante, entiendes como lactante de un niño pequeño, ¿no es verdad? Está infectado por el virus de la hepatitis B, es mucho, muy probable que sí desarrolle una infección crónica. Que se desarrolle, claro. Se habla de un 80-90% de posibilidad. ¡Guau, es altísimo! Eso disminuye un 50% si la infección ocurre luego de los 6 años. Y se llega a un 20-30% si el infectado es un adulto, ¿no es verdad? Entonces, si un adulto se infecta por este virus, tiene un 20-30% de desarrollar cronicidad de este tipo de infecciones. Y dentro de ese grupo, existe así mismo cierta predisposición al desarrollo de enfermedades fatales que hemos mencionado. Claro, como la cirrosis y el cáncer de hígado. ¡Gracias!